¿Y esa qué es, Nacerita? ¿Qué es? Blusa. Una blusa así, bonita. Y es tica, que le voy a mostrar. ¿Qué es esto? Pantalón. Pantalón. ¿Qué color? ¿Qué color es este pantalón? Gris. ¿Cierto? ¿Y explica qué es? ¿Esta qué es? ¿Cómo se llama esta? ¿Esta cómo se llama? Bímida. Bímida. ¿Y qué color es este?